No vamos a empezar por la información, vamos a empezar por un tema que los va a ayudar a ustedes por lo menos a manejarse en estos momentos de vacaciones y por supuesto van a estar mitad del tiempo o más con el celular en la mano, sobre todo si anda con los chicos por ahí, haciendo operaciones o distreciéndose también con el celular en el marco de las vacaciones, en este caso las de invierno. Algunos consejos útiles nos va a dar hoy Pablo Russo, que me genera gran intriga ver cómo relaciona el tema de las vacaciones de ingreso con la ciberseguridad. Él es el titular de Fixiar Soluciones en Materia de Ciberseguridad y está con nosotros como todos los martes aquí en Tendencias. ¿Qué haces Pablo? ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿tú bien? Bien, por suerte. A ver cómo haces ese match entre vacaciones y telefonía celular y seguridad con los teléfonos. Totalmente fácil. Vos te vas de vacaciones. Sí. ¿A qué te conectas? ¿No estás en tu casa? No estoy en casa y vi a una Wi-Fi pública o datos. Perfecto. Pero si no, una Wi-Fi pública, un café o algo. Tenés que pagar algo en el banco, te conectás al Wi-Fi público, lo hacés conectado en un café, tenés que hacer transacciones bancarias, tenés que acceder a tu correo. Todo lo que haces en tu computadora, en tu dispositivo conectado a una red Wi-Fi pública, tenés que tener en cuenta que podés estar vulnerable. ¿Cómo se machea todo esto de las vacaciones? Bueno, la gente usualmente en épocas de vacaciones, claramente vas a los lugares turísticos y empezás a conectarte a redes públicas. Las que aparecen. Y tenés, como siempre, a la orden del día, los atacantes que empiezan a gestionar redes públicas falsas. Te vas a un café de estos de marcas conocidas y yo, como atacante, voy y me creo una red pública con el mismo nombre. Claro, siempre fue mi duda esa. Si era que se metían en la red del café ruso, por ejemplo, o si creaban una café ruso falsa y vos te metías sin querer en esa y te hacían la trampa. No está mal tu consulta o tu pregunta. En realidad, si yo me meto en la red del café y trato de interceptar tráfico, es un tipo de ataque más complejo porque dependés mucho de la seguridad que tenga en la red Wi-Fi ese café. Bien. Ahora, si yo creo en mi red propia con el mismo nombre del café, donde la seguridad de esa red la doy yo mismo, ahí vos te conectás y estás a merced de mi seguridad. Perfecto. Entonces, ahí puedo hacer un montón de cosas desde interceptar el tráfico, puedo hacer que cuando vos quieras entrar a un banco, en realidad estés entrando a un banco falso, a una página falsa de un banco. Que es común, eso sí. Muy común. O creo una página falsa de Gmail o de Hotmail y cuando vos entras, como estás en mi red, en mi red yo hago que vos entres a algo falso y puedo capturar un montón de información. Por lo cual, ahí es donde se machea mucho la parte de las vacaciones y la parte de la conexión, pero no termina ahí. A ver, ¿cómo sigue? Claro, porque en realidad, si bien el atacante puede generar estas redes falsas, tenés otra cosa. La gente en vacaciones empieza a gastar más dinero. Los bares, restaurantes y todos estos lugares empiezan a tener más ventas, más tráfico. ¿Y qué pasa ahí? Existe algo que se llama NFC, no sé si lo escuchaste hablar. Yo sí, pero contá. El NFC es la tecnología en la cual vos ya cuando vas a pagar algo, no sé si te fijaste, cuando vas a los restaurantes, ya no se llevan tu tarjeta. O por lo menos no deberían. Ya directamente te vienen con un postnet, vos agarrás tu tarjetita y la apoyás. Sí, eso es porque lo indica aparte una ley. Sí, totalmente. Estábamos hablando hace un ratito que hace un par de meses salió una ley que ya cada una de las entidades tenía que adecuarse a esto de que no se pueden llevar tu tarjeta de débito y crédito porque le podían sacar fotos y un montón de cosas más. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. ¿A qué te lleva esto? ¿Qué pasa si yo voy caminando en un lugar de mucha gente en época de vacaciones, vos tenés tu tarjeta de crédito que hice en el bolsillo o débito, y yo voy con un dispositivo parecido a un postnet y empiezo a cobrar transacciones? A ver, la figura es alguien que está haciendo la cola, por ejemplo, en un comercio, esperando que le cobren y anda con la tarjeta por ahí en el bolsillo. Y te acercan de atrás ese postnet y toman los datos de la tarjeta y después completan lo que quieren. Cuando vos te cobran en un restaurante, ponen el importe, apoyás y listo. Si yo ese dispositivo, no es el mismo, pero un dispositivo similar, hago una transacción y te la apoyo en tu pantalón, ¿qué va a pasar? Sí, 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 hace contacto. Entonces, a este nivel estamos con respecto a la tecnología de NFC. O sea que ese dispositivo te lee a través, por ejemplo, de un bolsillo. Sí, tiene que tener una distancia aproximada de 20 centímetros. Es bastante, 20 igual. Es bastante, no tanto, o sea, si te pasan por el lado, es probable, a la distancia no, pero siempre tengamos en cuenta que en esta época de vacaciones es muy fácil ir a un comercio, el de la comida rápida de la M, o cualquier comercio, un shopping, y pasear con este dispositivo, así de la misma forma, crear redes Wi-Fi falsas. ¿Es común esto? Es recontra común. Quizá años atrás no era tan común. Hoy sí. Hoy tenés muchos, todo esto de la ciberseguridad de repente explotó post pandemia, por lo cual muchos chicos estudiando ciberseguridad, muchos estudiándose por internet. Todo esto que te cuento, vos pones YouTube y vas a ver cursos para armar el dispositivo. Ah, en realidad no para ciberseguridad, sino para violar dentro de los casos. Todo depende de la descripción del curso. O sea, este curso solo se da con características de aprendizaje. Viste que esas leyendas que le ponen, pero bueno, vos lo usás para bien o para mal. O para mal, claro, como cualquier herramienta. Totalmente. Entonces ahí quedás un poco a Marcet de esta época de las vacaciones, donde tenés que tener cuidado y ahora vamos con la otra parte, ¿no? ¿Cómo te proteges con todo esto? Claro, qué cuidado podés tener, porque digamos, te entendí lo del café, tratar de usar los datos propios. Si usás los datos propios, en teoría no. Te metés al banco y no pasa nada, ¿no? Estás muy bien ahí. Esto es, primero, utiliza tu celu en todo lo que puedas. Si tenés que usar la compu, podés agarrar tu celu y poner, acceder a la parte de punto de acceso Wi-Fi, que todos los celulares ya lo tienen, donde vos creás tu propia red y haces que tu computadora se conecte directamente a tu celular. Claro, compartís los datos, digamos. Totalmente, de la forma más segura. Al celular tenés que ponerle a esa red que le generás, contraseña. Vas a la opción del celular, Android o iOS, entras a compartir punto de acceso Wi-Fi. Cuando entras, vas a ver que le podés poner un nombre a tu red compartida y poner una contraseña. Perdona, Pablo, eso no es compartir datos, es otra cosa. En realidad, estás generando una red de Wi-Fi. Ah, porque está la opción de compartir datos, que si la tenés abierta, en realidad cualquiera se te puede meter al celu. Es que es eso. Ah. Vos estás compartiendo datos, estás creando una red de Wi-Fi para que se conecten. Si vos la dejás sin contraseña, la clave es poner la contraseña. Claro, exactamente. No solo para que no te roben, digamos, sino para que no te usen los datos tuyos. Es que eso vos lo tenés que abrir. Sí. O sea, tenés que generar el punto de acceso Wi-Fi, utilizás tu computadora o le querés compartir a alguien conexión que se quedó sin datos, le das tu clave, se conecta y listo. Y la cerrás y lo sacás. No es solo compartir datos, sino poner la clave. La clave es poner la clave. Totalmente. Entonces, esa sería una manera lógica y una manera segura de elaborar en una PC con tu celular como fuente de datos. Es lo óptimo. Después tenés quien dice, no, pero me quedo sin datos. Bueno, usá esto para conexiones bancarias. Si tenés que hacer una transacción bancaria, revisar correos. Si vas a navegar, utiliza una red pública. Sí, si no disfrutas las vacaciones, si no, jodas. Exactamente. En realidad, tenete eso. Después, con el tema del NFC, es tenerlo deshabilitado. Vos el NFC lo tenés que habilitar. En el celu también tenés un botón que dice NFC. Debería estar deshabilitado por defecto. Debería ser así. Cuando el celular vos lo compraste, viene habilitado. Deberías tenerlo deshabilitado. Entonces, cuando vas a pagar en un bar, restaurante, en donde sea, tocás el botoncito de NFC. ¿Y eso cuando pagás con el celu? Claro. En el caso de la tarjeta, hay dispositivos ahí. Hoy se venden, si lo buscás por Mercado de Urestán, son unas fundas donde vos podés guardar tus tarjetas y no emiten señal. Claro. Esto empezó, y no es de ahora, con la SUBE. La SUBE es la tecnología de NFC. Claro. Ya viene de antes de las tarjetas. Entonces, ya se vendían dispositivos para que guardes tu SUBE y no se compartan. Hoy tenés ya para tarjetas de crédito, compras este dispositivo, ponés tu tarjetita ahí y te la guardás en el bolsillo. Claro, eso es un protector de la tarjeta para evitar estos robos. Exactamente. Y tratar de no tener la tarjeta al alcance de la mano y menos en estos lugares tan llenos de gente que se abarrotan. Y bueno, podés ser víctima de todo esto, vas a pensar que si se tomaban el laburo de armar lo que eran los skimmers en los cajeros. Los skimmers eran los falsos de portadas, ¿no? ¿Cómo se llama? La carcasa de plástico que vos ibas al cajero automático, no la veías. Y te comías que era parte del dispositivo. Totalmente. Ponías tu tarjeta, hacías la transacción y ese aparato grababa tus datos. Claro, te lo leía. Pensá que si se tomaban ese laburo, mirá que es fácil armar algo para meterse en un shopping y empezar a tomar transacciones de los bolsillos. Claro, es un laburo más de carterista. El moderno carterista entonces usa estos dispositivos. De carterista de guante blanco y masivo, porque vos lo armás una vez, generás una transacción de 10.000 pesos y vas paseando por muchedumbre de gente y empiezas a levantar, levantar, levantar. Y por último, que no lo teníamos y no te lo pasé, pero ya que estamos en el tema de las acciones, ojo con los códigos QR que lo hemos hablado en otra oportunidad. No andar agarrando de código QR que ves, código QR que querés levantar y ver qué dice. Vas a los comercios, porque salís con los chicos, porque pagás. Fijate que el código QR cuando pagás corresponda al local y no le hayan pegado un sticker, un atacante, para que en realidad no le estés pagando al comercio, sino le estás pagando a un tercero. Eso es buenísimo, digo, la creatividad que hay que tener. No, te pones a mirar por YouTube los videitos, cómo sacan la etiquetita falsa, encima que es, pero cortada milimétricamente. Entonces, bueno, ahí tenemos tres tips para estas vacaciones. Cuidado con los NFC, tarjeta de crédito guardada, cuidado con las redes públicas, transacciones seguras, con el que uno sea nuestro celular, no con una red pública, y el tema de los códigos QR. En el caso de que te pase, ¿qué pasa? Digo, la SEA se encarga de las entidades bancarias, si es un banco, el emisor de la tarjeta, la tarjeta de crédito. En el caso de este último, que me decís que, bueno, porque en realidad es una falta de seguridad que te da la propia tarjeta, ¿no? O el emisor de la tarjeta. Vamos a ir de atrás para adelante. Código QR pagaste, ¿y le pagaste a otro? El que paga mal paga dos veces, claro. Me había olvidado esa frase. Principio del derecho. Totalmente. Ahí, embromate. Ahí, atentos. ¿A quién le vas a reclamar? Totalmente. Siguiendo para atrás. Transacciones conectado por Wi-Fi, hacia un banco y una entidad, bueno. Ahí depende, ¿no? Gris. Claro. Gris. Cada entidad bancaria lo toma de una manera distinta. Tenemos algún banco que asume de que la transacción fue realizada mediante una dirección IP que no correspondía a tu dispositivo, o una dirección porque te robaron las claves. Peleable. Hay que poner un abogado. A veces las pagan, a veces no. En el caso del contactless, esta tecnología de NFC. Sí. Bueno, no. Ahí es como el código QR, paga mal pagado veces. En realidad, es muy difícil probar si vos la tarjeta la apoyaste o te la robaron con un dispositivo. Sí, sí, sí. Es muy difícil de comprobar. El banco ahí yo no creo que sea a cargo. Lo que sí podés hacer, en el caso de las tarjetas de crédito, es desconocer la compra. Claro. Pero ya es contra la tarjeta, hay que ver también. Claro. En algún punto... Y depende de la tarjeta, sí. En algún punto después lo que haces es decirle, bueno, mirá, yo este gasto de 10.000 pesos no lo dice, es de Juancito de los Palotes el que te cobró. Bueno, que Juancito de los Palotes te presente la factura de lo que me cobró. Entonces, entras en un demita medio bancario ahí. Claro. Porque, de otro lado, también tienen que justificar esa compra, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Pero entras en un gris bastante grande. Sí, sí. En realidad es la misma denuncia o tendría el mismo proceso de cuando te roban la tarjeta. Porque es un robo de tarjeta sin sacarte el plástico. Claro, pero es hormiga. Entonces, o por lo menos es hormiga. Lo que se viene dando es, no te van a afanar, no van a ir a hacerte un contactless por 500 lucas. O sea que el problema es que no te descuenta. El problema es que no te descuenta, es como el del QR. Claro. Pasaste el QR, pasaste el QR, pagaste, y no te diste cuenta a final del día. En este caso... Porque ahí se perjudica al comerciante también. Totalmente, totalmente. Y en el caso de la tarjeta de crédito que te pasan con el dispositivo y te cobran en el bolsillo, en realidad te van a sacar 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Y ni lo mirás en el resumen. No lo ves en el resumen. Claro, sí. Porque por eso si reclamás después la tarjeta te lo devuelve, ¿no? Hormiga, hormiga, hormiga. Entonces, por eso hay que tener... Y como esto hay que tener en cuenta el tema de las tecnologías, ¿no? Sí. NFC hoy tiene tarjeta de crédito, tarjeta de débito, el celular. Claro. Yo ya escuché algo de que se iba a empezar a pagar y creo... Y no sé si no se puede, la verdad que lo... La verdad que podés pagar, ya la sube. Sí. Creo que podés pasar el subte con el celular. Sí, sí, estaba eso previsto, ¿sí? Para empezar a dejar de usarla ibas a poner... Eso es NFC. Entonces... Qué miedo que me das, Pablo. Ahora voy a cancelar después de esta charla todos los pasajes que tenía a Asia, tenía, ¿dónde más? Europa me iba a ir, Estados Unidos... Bueno, cancelo todo. El pasaporte tiene un NFC. También, entonces. Es un peligro. Tu documento de identidad tiene un NFC. Por eso, ojo... Voy a cancelar todo. Cancelo todo, me quedo en casa. Pero todo lo solucionamos comprando algún tipo de cover que ya se venden. Claro, la protección esa para tarjeta. Me voy igual de vacaciones, entonces. Totalmente. Gracias. Y gracias por los consejos. Bueno, Pablo Ruso estuvo con nosotros aquí en Tendencias, titular de Fixiar, dándonos estos tips para pasar las vacaciones por lo menos sin sobresaltos.